Bien, volviendo a mi perfil, he sido programador desde hace muchos años, ya también no estoy joven, tengo unos 22, 23 años programando. En Access comencé en la versión 97, en el año 97, alguien me obligó a ir a Access, la verdad que he tenido mucha reticencia a hacerlo, pero quedé encantado con las funcionalidades que tiene. Y entonces, pues fui, me fui metiendo, fui adquiriendo más habilidades y más, le agarré más amor a esto del Access. Y ahora les podría decir que tengo el 90 y, bueno, tengo dos proyectos solamente, dos proyectos, que están hechos en Access, con solamente Access, y el resto está con Access y SQL Server. Y tendré en operación, yo creo que unos 30 proyectos trabajando, ¿no? Y, pues, me especialicé, decía, vamos, esto, esa sería la palabra, me especialicé, aunque también no he sido ya muy, muy, bueno, no he tenido la oportunidad de ir a los foros o mostrarme aquí, pero me considero con un nivel experto en Access y con Visual Basic de Applications. O sea, todo lo manejo con código, las consultas, pues, también casi, casi ya las estoy dejando fuera, todo lo manejo armando las consultas con código y conectándose a SQL. Y también, por ejemplo, haciéndolo con Excel y todo este manejo. Y también Access en la web, por ejemplo, con Azure o con MySQL, también eso lo estamos trabajando, ¿no? Afortunadamente para mí, y yo le decía a Emilio, afortunadamente para mí, la carga de trabajo, pues, me mantiene ocupado, me mantiene con un ingreso, mantiene a mi familia y me permite, pues, pagar los gastos, ¿no? Pero desafortunadamente hace que no me dé la oportunidad de ir a los foros donde yo obtuve mucho conocimiento, donde tuve mucho apoyo, donde hubo muchos que me ayudaron. Recuerdo que, por ejemplo, la web del maestro Emilio, donde, pues, yo creo que repasé sus ejemplos y su texto, no sé, tres o cuatro veces hasta entenderlos, ¿no? Entonces, este, y le había dicho a Emilio, oye, pues, al rato mañana, pues, tal vez te ayude, ¿no? Y ahora se ha presentado la oportunidad, así que, pues, pues, ojalá y pueda yo ayudar con un granito en todas estas cosas que me han aportado, ¿no? Bueno, para resumir, entonces, tenemos una, tenemos, digo, porque ya somos un par aquí, una empresita que se dedica a hacer desarrollos enfocados a las empresas de vidrio, que trabajan en el vidrio plano y nuestros sistemas están hechos en Access con SQL Server como base de datos. O sea, eso, a grandes rasgos, sería, ¿qué hacemos? ¿Qué es Nicanor Hernández, su servidor? ¿Y cuál sería el perfil en todos estos años que he llevado? Muy bien, entonces, ahora sí vamos a, vamos a mostrarles algo, algo de lo que, de lo que preparé para esto, que sería, eh, las cuestiones básicas de, de SQL con Access. Entonces, vamos a abrir aquí esto. Quise hacerles una presentación, la verdad que no pude, así que voy a hacerles aquí los ejercicios en esta base de datos de ejemplo. ¿Qué es lo que decía, qué es lo que decía Emilio que íbamos a ver? Íbamos a ver cómo crear un DNS, cómo, cómo conectarnos a SQL y cuáles serían los tips para, eh, tener una, una, un eficiente manejo de, de las tablas con SQL Server. La primera regla que debemos tener en cuenta para, eh, para migrar a SQL, aunque Access y SQL son hermanos y se entienden muy bien, la primera regla que tenemos que tener en cuenta es, que no todo lo que funciona en Access, tal como está en Access, va a funcionar en SQL. Ese es el primer error que tenemos cuando, eh, cuando emigramos, decir, bueno, es que ya lo tengo hecho en Access y, 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 y hago un loop, hago consultas, hago uniones y lo llevo SQL y sigue funcionando, cierto, pero, ¿qué pasa con la, con la, con el performance, con, 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 con la respuesta? Se degrada enormemente, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros detalles. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que sí hay cambios que hay que realizar en este, eh, en esta migración. Entonces, mi primera regla que yo diría es, no todo lo que funciona en Access va a funcionar, eh, a donde dejé, en, en, en SQL. Eh, vamos a abrir esta, esta presentación que hice aquí. Eh, solamente alcancé a hacer una, una, una sola, eh, eh, plantilla, pero me interesa la, 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 la inicial, que es la que, bueno, vamos a quedarnos con esta. Eh, espero que puedan verla sin problema. Ah, bien, aquí traté de enumerarles las cosas que, que vamos a ver, ¿sí? Entonces, eh, no, no voy a mostrarles cómo migrar a SQL porque ya creo que lo han, han tocado en otro momento. O sea, lo que voy a hacer es, eh, es ya hacer la, la relación entre SQL y Access, ¿sí? Eh, este, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos, está hecha en Access, ¿sí? Y tengo, eh, mi SQL, bueno, aquí tengo mis bases de datos. Este es mi, este es mi, este es mi, mi servidor de, 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 de pruebas, ¿sí? Estas son algunas de las bases de datos que, que he hecho. Y aquí, aquí están, eh, unas tablas en, en SQL. Tienen información. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Tengo mis tablas, no tiene vistas, ¿sí? Este, que serían las consultas. Yo solamente tengo mis puras tablas, ¿sí? Ah, eh, 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 voy a guardar este porque lo estaba trabajando. Este, 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 lo voy a dejar ahí. Ah, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Hecho. Entonces, tengo mis tablas. O sea, ya, eh, digo, hay una utilidad para migrarlas. Yo ya no la utilizo, solo las hago aquí directamente en SQL. Y, entonces, aquí tengo mi base de datos de Access. ¿Qué es lo que, qué es lo que usualmente hacemos? Por ejemplo, eh, como primer paso, ¿no? Pues, utilizamos la funcionalidad de ODBC para vincularlo. Entonces, aquí, en, en datos externos, en, en base de datos de ODBC, eh, bueno, me faltó aclarar. Yo tengo la versión de Access 2007. Trabajo con Office 2007. Este, y aquí vamos a, este, a vincular las, este, la tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, crear una, un origen de datos. Y aquí podemos crearle nuevo. Eh, vamos a darle a aceptar. Le voy a dar siguiente. Aquí el driver. Tenemos que tener, por ejemplo, yo tengo SQL. También puede ser el cliente, que es este. Este es SQL y este es el cliente. Eh, le doy finalizar. ¿Cómo se va a llamar? Este, pruebas, eh, pruebas, eh, de Access, por ejemplo. ¿A dónde se va a conectar? Ah, está medio lento. Al, al, al Lenovo. Así se llama mi equipo. Le doy siguiente. Eh, con, eh, con, eh, la seguridad de, 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 de Windows. La, la integrada, pues. Si tuviéramos que conectarnos a un servidor con contraseña, tendríamos que ponerle aquí. Ponerle el usuario y aquí ponerle la contraseña. ¿Sí? Pero en este caso, como está en mi máquina, vamos a utilizar la autenticación de Windows. Entonces, le vamos a dar siguiente. Eh, le voy a decir que voy a cambiar a qué base de datos se va a conectar. Eh, aquí dijimos, se llama, debe, Access Latino. ¿Sí? Entonces, la conecto. Eh, le doy siguiente. Y aquí nada más le doy finalizar. Y le doy aceptar. Entonces, ya tengo, ya tengo, eh, las tablas disponibles para poder vincularlas. Así, por ejemplo, vamos a vincular, por ejemplo, esta y esta. La selecciono y le doy aceptar. Tengo, ya tengo vinculadas mis tablas. Entonces, doble clic y las abrimos. ¿Sí? Bien. Bien. Eh, no me voy a meter en cuestiones de, de crear un formulario porque, pues, ya, eh, también, eh, creo que debemos tener el conocimiento. O sea, crear un formulario a partir de este no debería haber mayor problema, ¿no? Bien. Entonces, este, una manera, la manera más básica o la manera más clásica de poder vincular las tablas es mediante este procedimiento, ¿no? Especialmente uno debe ser. Ok. Eh, ¿cuál es? Eh, hay, hay una gran ventaja en esto porque no tenemos que, que hacer nada, ya está todo hecho. Solamente tenemos que ir y clic, clic y traer nuestras tablas, ¿no? Y comenzar a trabajar aquí y poder hacer lo que, lo que nosotros, eh, necesitemos en, en estas tablas, ¿no? Bien. Eh, hay una gran desventaja, eh, eh, desde mi punto de vista, el access adolece de algo que se llama seguridad. Si nosotros exponemos esta tabla aquí, estamos dando acceso a las, a la base de datos y poder hacer cualquier, eh, eh, cualquier modificación que, que implique un error tremendo, ¿no? Que borremos un registro o cambiemos algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí este es el cliente y, pues, y, no sé, se lo cambio por este, pues, ya se perdió, ¿no? Ya, access ya lo hizo, ya le dijo SQL, cámbialo. Entonces, este, esto nos deja, por un lado, eh, bastante complicado en el, en el sentido de que debemos tener cuidado, cuidado con la información. Y por otro lado, por otro lado, la parte de la seguridad. O sea, cuando nosotros vinculamos, cuando nosotros vinculamos una tabla, ¿sí? Que tiene este mondito, y si damos en propiedades del, eh, en, era en diseño, si no mal recuerdo. Aquí, en la descripción, está, está la conexión, ¿sí? O sea, vamos, también exponemos la conexión y, por lo tanto, abrimos la puerta completamente, eh, al, al servidor. Entonces, alguien ha besado, puede entrar y ver esta parte, ¿no? Entonces, es algo, ese, ese sería el pero que yo le veo en la parte esta de vincular mediante ODBC y tener este tipo de vínculos, ¿sí? Muy bien, eh, entonces, este, eh, una pregunta hasta aquí, este, este momento. Bueno, 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 entonces, continuemos. ¿Cuál es, cuál es la, 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 la parte, por ejemplo, que nosotros hacemos o la que yo sugiero para poder trabajar con, con Access? Entonces, la primera de ellas es, diríamos, si, si no tenemos problemas de seguridad, entonces, vinculemos nuestras tablas así, y cuando tengamos que hacer una actualización, podamos hacerla directamente aquí. Esa sería una manera. O sea, por ejemplo, yo puedo crear un formulario aquí, y decirle, eh, 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 hazme el formulario, ¿no? Aquí está, y, y poder comenzar a modificar mi, mi tabla directamente aquí, ¿sí? Si yo necesito modificar mi, mi tabla sin tener, eh, mayor problemas de seguridad, puedo hacerlo así, ¿sí? Bien, aquí me falta, pues, por ejemplo, esta empresa, poner un combo para elegir la empresa en lugar de, de un número, eh, pero bien funciona, y Access lo hace sin mayor problema. Nunca he tenido problemas para actualizar un registro en Access SQL en una tabla vinculada. O sea, nunca, hasta hoy no he tenido problemas de decir que, oye, este, lo actualicé y se perdió, o, 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 quise hacer algo y se bloqueó, o sea, no, no he tenido problema, ¿sí? Bien, ah, entonces, podemos, podemos hacer un formulario, o sea, más bien, este, importar o vincular la tabla y hacer un formulario y poder trabajar con, con esta tabla, ¿sí? No tenemos problemas de seguridad. Bien. Para vincular esta tabla y no tener problemas de edición o de bloqueo, esta tabla debe tener ciertos requisitos en SQL. ¿Cuáles son esos requisitos? Vayamos a SQL, por ejemplo, y abramos una tabla cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta de bancos, cuentas. Al abrirla aquí en SQL, ¿qué es lo que debe tener siempre? Debe tener una llave primaria. Aunque nuestra tabla no sea candidata a una llave primaria por datos, debemos crear un autonumérico, pero siempre debe tener una llave primaria. Esa es una de las reglas que debe tener. La otra, si nosotros vamos a modificar de manera directa en Access estas tablas, debemos tenerle un campo del tipo Timestamp. Por ejemplo, esta no la tiene. Le vamos a crear, vamos a ir a diseño y le voy a crear un campo tipo Timestamp. Yo tengo la mala costumbre o la buena costumbre de ponerle un prefijo a los campos. Entonces aquí le vamos a dejar ese mismo y le vamos a agregar Time... ya me perdí. TimeStamp. Y aquí le vamos a poner en tipo de campo. TimeStamp. No, creo que me equivoqué. Al crearle este campo... Si nosotros queremos editar la tabla de manera directa en Access, entonces debe tener su llave primaria. Que aquí dice... Bueno, le di botón derecho. Aquí dice remover, pero le damos botón derecho y dice asignar llave primaria. Y debe tener su campo de tipo Timestamp. Sería como para muchos, en un principio decir, pues este campo no sirve para nada. Pero internamente Access lo utiliza para saber si un registro se ha modificado o no. Y en base a eso poder hacer bien su trabajo. Me ha pasado que no tenemos el campo y te da error de... Otro usuario intentó bloquear o el registro ha sido modificado. Le agregas este campo y se soluciona el problema. Muy bien. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Llave primaria, siempre, de los siempres. Y un campo Timestamp si deseamos modificarlo directamente. Vamos a regresar a nuestra superpresentación. Aquí le dije esta cosa que no debería. Bueno, ya platicábamos, es decir, tenemos que tener una llave primaria. ¿Sí? Debe tener un campo Timestamp si es que queremos modificar... Modificar, modificar de manera directa en Access. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa no tenemos que hacer? Bueno, bueno, cierto, aquí me pasó la primera. Creo que debía haber comenzado por esta. Algo que no tenemos que hacer es hacer consultas en Access con tablas vinculadas de SQL. Y mucho menos hacer las consultas si son de tablas vinculadas y tablas locales. O sea, vamos... Bueno, estos sí se los puse aquí. Está aquí en esta pantalla. Por ejemplo, aquí en esta pantalla. Tengo dos... Bueno, tengo muchas tablas vinculadas, pero estoy tomando dos de ellas. TV Productos y TV Moptos Det. Entonces, tengo mi tabla. Hago mi relación en Access. Y aquí, aparte de todo, le estoy diciendo que me agrupe y me sume. O sea, tal como lo hacemos en Access. O sea, ¿se puede hacer esta parte? Sí. ¿Se debe hacer? No. ¿Cuándo? Nunca, nunca tienen que hacer esta parte. ¿Sale? Hay una parte... Sucede que ahí, cuando nosotros hacemos esta relación, para que Access nos dé los datos, tiene que bajar la tabla TV Productos, tiene que bajar la TV Moptos, hacer la relación y luego agruparlo. Y eso se lleva 5 o 10 segundos o hasta un minuto. ¿Ha visto sistemas donde, por ejemplo, para correr una serie de reportes, se tardan 3 minutos en sacar un reporte? ¿Por qué? Porque están hechos de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Decimos que debemos que realizar las consultas que son vistas desde SQL. Esto que queremos aquí, lo hacemos en SQL. ¿Dónde? En la parte que se llama vistas. Vamos acá. Y aquí en vistas. ¿Sí? Tiene... SQL tiene un editor de vistas. Desafortunadamente yo no lo utilizo. O afortunadamente no lo utilizo. Vamos a hacer una vista, por ejemplo, de la tabla que se llama TV Remisiones Part. Lo mismo que intentábamos hacer allá en Access. Entonces, por ejemplo, aquí arrastro este. Le doy select. Vamos a ponerle un asterisco ahorita. Bueno, no. Este, RemID. Rem. Rem. Yo no recuerdo cómo se llama los campos. Vamos a mostrarlos mejor. Por ejemplo, quiero esta de remisión. Lo selecciono. Le doy botón derecho. Le doy... Aquí dice diseño de consulta. Ah, cierto. Me faltó. Me faltó el from. El from. Exacto. Lo seleccionamos. Vamos al diseñador de consultas. Y aquí... Este diseñador es muy parecido al que tenemos en Access para hacer nuestras consultas. Le puedo dar botón derecho. Añadir tabla. Y vamos a elegir la que se llama TV Productos. Está por aquí abajo. Le doy a añadir. Le doy a cerrar. Creo que aquí no tengo la relación de tablas. Pero bueno, aquí lo... Pongo esto. ¿Y qué quiero? Pues quiero la clave del producto. La descripción. Quiero la cantidad vendida. Y quiero... Yo doy OK. Y aquí... Lo que tengo aquí es un QR. Es una consulta que me va a mostrar. Voy a seleccionarlo. Le doy F5. Una consulta es la que como la hacemos en Access. Entonces aquí... Pero... Bueno... Podemos armarla con código. O con mediante este diseñador de consultas. Y ahora para crear la vista. Pues le damos... Create... View... El nombre de la vista. Esto solamente yo le pongo así. Vista, por ejemplo... Remisión. ¿Sí? Remisiones. Debe llevar el As. Aquí se tiene una vista. ¿Cómo se llama? Se llama... W... Wremisiones. Y este es el código que va a tener. Ejecuto mi consulta. Y lo que hace... Voy a cerrar este. Voy a ir a... A vistas. Aquí. Voy a darle derecho. Voy a refresh para que la vuelva a mostrar. Y aquí la tengo. Y entonces... Ya está creada. Ahora le voy a dar un select. Desde esto sigo en SQL. Y ahí están mis datos. ¿Sí? Bien. Tengo mi consulta. Tengo mi vista. Pues... Esta vista funciona como una tabla en Access. Acá podemos otra vez ir a datos externos. Por ejemplo, en base de datos de BC. Voy a vincularla. Le voy a dar a aceptar. A la origen del equipo. Me dice si voy muy rápido o si mi pantalla se bloquea, por favor. Por favor. Dijimos que se llamaba... ¿Qué nombre le puse? ¿Qué le puse nombre? Pruebas Access. Ya está. Pruebas Access. Le doy a aceptar. Y... Aquí está la vista que hicimos. Y le doy a aceptar. Me dice que campo quiero que... Ah, me faltó crearle el campo de la llave primaria. Agregarselo porque aquí me lo pide. Pero aquí ya tengo mi vista. Y funciona tal como una tabla. Entonces, en lugar de que hagamos nuestra consulta en Access, hagamos una vista en SQL y traigamos los datos a Access. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Me estoy dando a explicar o voy muy rápido? Díganme. Va bien, Nicolón. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestras vistas. Y dijimos, no hagamos consultas en Access, tal como está en este ejemplo. Esto no debería estar... Perdón, tengo una pregunta. Dígame, dígame. Mira, pregunto si este tipo de consultas se dejan editar. Porque me ha pasado que cuando llamo el código de Visual Basic y traigo una consulta, o sea, una vista, no me permite editarlas. Cuando en los contados casos que tengo que editar datos de una consulta, es necesario vincular las tablas. Este, si es posible editarla, si es posible editarla, siempre y cuando cumplamos la regla de que estas tablas, que están aquí en la, en la, en el, en la vista, tengan su llave primaria y estén relacionados por su llave primaria, o sus índices. Si no, no nos va a dejar actualizadas. Las tablas que intervienen en esta, en esta, deben estar indexadas. Ese sería el requisito para, para hacerlo. Y deben estar indexadas, porque, o sea, por defecto está indexada por la clave primaria. Y si necesito, ¿el campo que deseo alterar debe estar indexado o cuál? No, no, este, las relaciones, o sea, las relaciones. Los campos que llevan la relación. Exacto, los campos que llevan la relación. ¿Sí? Correcto. Listo, gracias. Sí. Mira, por ejemplo, en este caso, ¿me permite modificar? Mándeme, mándeme. Mikanor, vos acabas de decir que este tipo de consulta no se debe hacer en Access, se la debe hacer en SQL y vincularla como si fuera una tabla. ¿Qué tal si a modo de prueba, y para verificar lo que acabas de decir, haces la misma consulta en Access y hacerle doble clic a ver cuál de las dos, hacerle doble clic a las dos y a ver cuál de las dos demora más? Bueno, porque yo trabajo con SQL y hago las consultas con total libertad de Access y tiene una velocidad, no sé si igual o mejor que en SQL, pero una velocidad muy razonable, de tal manera que no tengo la necesidad de ir a hacerla, por lo menos consulta simple como la que acabas de hacer, ¿no? No sé la más compleja. Pero, ¿qué tal si hace la misma? La misma en Access, por supuesto, tenés que vincular las mismas tablas, digamos, con las que estás haciendo, y hace doble clic en Access y hacele doble clic a la consulta de SQL que acabas de hacer, a ver cuál de las dos se abre más rápido. Ok, probemos. Bueno, aquí, digo, está de manera local, no creo que haya mucha diferencia, estamos, tengo una máquina más o menos decente, y usualmente yo creo que en este momento yo diría que sería una prueba sesgada, porque usualmente tengo abierto el SQL y estuve haciendo pruebas con esto, entonces debe tenerlo como en memoria, por ejemplo, ¿no? A ver aquí, esta tiene partidas, sí. Por ejemplo, aquí. Vamos a decir que queremos crear una consulta de productos, ¿sí? Productos y partidas de facturas, ¿sí? Vamos a ver lo que le ponen en el ejemplo. Entonces aquí, este va con producto, quiero que me agrupes el producto, que suma es la cantidad y el total. Le voy a decir que es una suma de totales, entonces aquí dijimos que es sumar y sumar. Y le vamos a dar guardar y en query agrupa en en access. ¿Ok? Y ya tenemos nuestra primera consulta. Ahora, bueno, voy a quitar esta y voy a hacer la misma, pero la voy a hacer en en SQL y la vamos a vincular. Entonces, aquí vamos a ir a diseño de consultas, vamos a quitar esta y vamos a agregar la de facturas. Te ve facturas part y esta debe estar vinculada por este. Y dijimos que quiero la clave de producto, bueno, no es cierto. Necesito quitar este. No, 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 sí está. Está bien. Eh... 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 Productos. Quiero cantidad y quiero el total. Y dijimos que que eh... Eh... vamos a agruparlo por este. Ah, no es cierto, este no. Y... Este creo que tampoco. Este es el que agrupa. Y dice... Y este suma. Suma X cantidad. Y este suma. Y este suma. Nada más. Y que... parte. Ah, le eliminé esto y la vuelvo a crear. Listo. Ya está. Vamos a vincular esta. Datos externos en OBVC. Vamos a vincular. Vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí también, por ejemplo, lo que mencionaban de poder modificar una... una... una vista. Esta... Esta no está permitida modificarla. ¿Sí? Porque está... Porque tiene un... una agrupación. ¿Hecho? Muy bien. ¿Cómo podemos medir el tiempo? No sé. Uno... Un Mississippi... Dos Mississippi... Vamos a ver esta, por ejemplo. Vamos a abrir la de Axis. ¿Hecho? Ahí va. Uno... O sea, lo abrió inmediatamente. 1330. Y abrió esta otra. También la abrió inmediatamente. 1330. O sea, en mi caso... Digo, no le veo mayor problema. Está... Está de manera... local. Pero sí he visto sistemas donde, por ejemplo, para hacer una consulta así se tarda 10, 15 segundos, ¿no? En lo que baja la información y ya se la agrupa y todo ese show. Y si para hacer un reporte utilizamos... cuatro o cinco consultas así, pues ya estamos invirtiendo un minuto o dos minutos en mostrar un reporte, ¿no? Que es una eternidad para el usuario. Bueno, será que yo tengo una regla en la cual, este... Por ejemplo, para mostrar un... La información a mi usuario le digo, ¿sabes qué? Lo más que se puede tardar son tres segundos, ¿no? Si se tarda más de tres segundos me reportas que, pues, algo está fallando en el sistema, ¿no? Y el sistema más grande que tengo hecho en Access con SQL Server, pues, tendrá 25 usuarios. O sea, eso... No sé si sea una cantidad grande, pero... Y, pues, la base de datos pesará unos 300... 300 gigas... 300 megas, perdón. 300 megas, no gigas. Entonces, este... Más o menos en eso valoro los tiempos, ¿no? Es decir, tres segundos como mucho para mostrarte un listado de algo o, este... Si es mayor ese tiempo, pues, pues, algo está mal en el sistema, ¿no? Pero, bueno, aquí haciendo el ejercicio, pues, es idéntica. La respuesta no... No es, este... A favor de uno u otro. Muy bien. Bueno, este... Ya lo tengo, digo. Yo les... Yo les, este... Yo les sugiero no hacer esta parte de esto de agrupar y mucho menos, y mucho menos si tuviésemos una tabla, una tabla local, ¿no? O sea, este... Por ejemplo, aquí les hice un ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Vamos a pagar todas mis revisiones, por ejemplo, en esta parte. Ahorita les muestro... Ahorita les muestro qué hace esta cosa. La idea es que yo tenga una tabla de revisiones aquí. Estas son mis revisiones y están hechas en Axis YAL. Están en... Entonces, TV Reunicaciones... Axis... Ah, pero es cierto, aquí me... Sí. No, ya. Este... Bueno, lo que quiero decirles también es esto. O sea, desde mi punto de vista, ya dijimos que no tenemos que hacer consultas en Axis con tablas vinculadas. Esa sería una. Y la otra, mucho menos una tabla de Axis. ¿Sí? Una tabla de Axis con una tabla vinculada. ¿Sí? Esto sería el no-no para mí. O sea, una tabla vinculada con una tabla local. O sea, esto no tendríamos que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a la parte de las vistas. Ah, ok. Muy bien. Pues aquí daría por terminado el tema este de la parte de vincular con Axis y qué tendríamos que hacer o qué no tendríamos que hacer. La siguiente parte que voy a mostrarles es cómo hacer... Es cómo hacer... Cómo bajar los datos desde SQL a Axis. Hacerlos de manera... Por ejemplo, crear una tabla local en Axis. ¿Sí? Que es el formulario que les mostré. Ahora les muestro el código. Entonces, aquí le vamos a hacer... Vamos a cerrar este. Voy a eliminar este. Y... La mecánica que yo utilizo o que yo sugiero para bajar la información a Axis cuando no queremos o no... Más bien, cuando no debemos de actualizarla. Por ejemplo, como un histórico de facturas que esas no las modificamos o un histórico de ventas que eso tampoco lo modificamos. es utilizar consultas de paso. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para hacer consultas de paso? Bueno, necesitamos el código, un SQL que el servidor tiene que ejecutar, una cadena de conexión. ¿Sí? Esta cadena de conexión me dice... Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah, ok, porque escucho medio ruido. Le tengo que indicar qué driver voy a utilizar para conectarme. Esto depende, por ejemplo, de la base de datos. Esto es SQL. Si hablamos de MySQL, pues aquí te debe decir algo así de MySQL. ¿A qué servidor me voy a conectar? ¿A qué base de datos me voy a conectar? Y en este caso, en este caso, dice que es por conexión de confianza. ¿Sí? Con la seguridad integrada. Entonces, si no fuera así, aquí tendremos que poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Que volvemos al punto inicial que les decía que cuando vamos aquí a la tabla, nos muestra la cadena de conexión. Entonces, la consulta de paso también hace exactamente lo mismo. Aquí tengo una consulta que fue la que ejecuté hace un momento. Yo le puse ecuerictem en el código. Y esta consulta, si le voy a vista de diseño, aquí tengo la cadena de conexión. Esta cadena de conexión es la que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, como primer requisito para poder hacer la consulta de paso, debemos tener desarrollada esta cadena que indica, dijimos, el tipo de cliente, el servidor, la base de datos y usuario y contraseña. En este ejercicio, en este ejercicio, lo que estoy haciendo es poniendo en la parte superior el código que quiero que el servidor me haga o me ejecute. ¿Sí? Y el nombre de la tabla que va a tener cuando yo baje la base de datos. O sea, bueno, la tabla, perdón. Supongamos que quiero la misma, aquí le voy a poner la misma, le voy a poner de remisiones, por ejemplo, log, de local, ¿no? Así se va a llamar la tabla cuando lo crean. ¿Sí? Y le doy bajar datos. Y entonces, me falló algo. Ah, no es cierto, aquí está. Aquí está mi tabla, ya la hizo. Y estas son las tablas, ya están hechas en access. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo funciona esto? Vamos a ir al código de esta parte. ¿Sí? Aquí en bajar datos y es este procedimiento. Yo siempre, en mis procedimientos, siempre, siempre utilizo una que se llama Curve Item. O sea, vamos, siempre sobreescribo la misma, siempre, siempre siento. Si está abierta la consulta, que esta se llama, que es esta, pues la cierro, la elimino, y aquí, esta instrucción, lo que hace, es que me crea la consulta, ¿sí? Que se va a llamar, igual que la que estoy terminando, el Curve Temp, y este Curve Paso SQL es la cadena, es, no sé, perdón, es el SQL que le estoy pasando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar y el SQL? o sea, que sería, vamos a mostrarlo, este, sería el Select. Y luego, en la propiedad Connect de la consulta, le digo, le asigno el valor de la cadena, que es esto. y con eso, ya tengo creada mi consulta de paso. ¿Sí? Y luego, elimino la variable, la variable de la consulta, porque ya no me sirve, porque ya está, la consulta ya está creada. Esta es la variable. ¿Sí? Y luego, aquí ejecuto un SelectInto al nombre de la tabla, que es esta. ¿Sí? Esta es la consulta de paso. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ir a, tvClientes, bueno, tvClientes, where, cliente, cliente ID, sea menor a 100, por ejemplo. ¿Y cómo se va a llamar? Pues se va a llamar, tvClientesLocal, por ejemplo. Y le doy bajar datos. Y, aquí está mi, aquí está mi información, en Access, en una tabla local. Esta manera de trabajar, de manera local, desde mi punto de vista, tiene la ventaja. O sea, bueno, esto solamente lo vamos a hacer cuando no necesitemos modificar la información. ¿Sí? Si necesitamos modificarlo, este enfoque no nos sirve, porque tendríamos que hacer todavía el procedimiento de actualizar. Por ejemplo, si yo cambio algo aquí, pues no se cambian en SQL, ¿no? Pero si está vinculada, pues se cambian en SQL. Entonces, solamente nos es de utilidad cuando necesitamos bajar la información, por ejemplo, para un reporte, para una consulta fija que no se modifica el dato. ¿Sí? Entonces, si yo quiero bajar nada más el cliente, que sea el cliente 100, pues aquí le doy, este, bajar. Ah, bueno, es que aquí me dice que ya la tabla ya existe. Vamos a ponerle, este, un 2. Aquí tengo mi cliente 2, con el cliente 100. Ya lo tengo. Ahora puedo, ¿qué puedo hacer con él? Pues mostrarlo en un reporte, mandarlo en primero, o simplemente mostrarlo en un formulario. Entonces, esta sería mi, 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 sugerencia de que si van a bajar datos que no se requieren modificar, lo hagan mediante consultas de paso. Y esto también trae un gran, una gran ventaja en cuanto a cuestiones de seguridad. Aquí yo les estoy mostrando la cadena de conexión, pero esta cadena de conexión ustedes las pueden tener en una variable. Por ejemplo, leerla desde un archivo encriptado o tenerla por ahí oculta en una variable temporal, de manera que cuando la asignen, la asignen directamente de esa variable. Entonces, el usuario no va a tener manera de accesar a esta variable. Esa sería una. Y la otra. Voy a borrar esto, porque esto ya eran los vinculados. Lo único que queda vinculado es mi consulta temp. ¿Sí? Y esta consulta temp, desde luego que sí tiene el problema de la cadena de conexión aquí. Pero, ¿cómo soluciono eso? Pues, elimino la cadena, la consulta de paso. Aquí, en mi, ¿cómo se llama? En mi procedimiento, pues, puedo hacer lo mismo aquí, de volver a eliminar la consulta, ¿no? Entonces, la elimino, voy a guardarlo, voy a correrlo, voy a ponerle el 101, y aquí le voy a poner el 101, por ejemplo, y le doy bajar datos. ¿Sí? Y, ya tengo aquí el 101, aquí me faltó, creo que me falló, a ver, ¿por qué? Ah, no es cierto. No la eliminé, esto no es para eliminar, esto es para eliminar. Es un pequeño error. Entonces, nos equivocamos. Entonces, otra vez, le voy a eliminar la 101, vuelvo a bajar los datos, ¿sí? Ya tengo los datos del 101 en Access, ¿sí? Pero ya no tengo nada que me vincula al servidor, entonces, esta parte me está ayudando a hacer más seguro mi aplicación. O sea, solamente le muestro al usuario la información que requiere o que necesita sin que le dé acceso al servidor. ¿Sí? y dijimos que esta cadena de conexión pues la ocultamos, la ciframos y cuando la vayamos a utilizar simplemente hacemos el descifrado, ¿no? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué les parece este enfoque? Bueno, bien, muy bueno. Una vez que la usaste, digamos, la tabla esa que la generas al vuelo, digamos, estás generando, estás creando tal, una vez que la usaste, supongamos que sea para un reporte o para una consulta, solo lectura por pantalla, ¿la borrás, la tabla, o la dejas ahí y ya queda y queda como basura ahí, digamos? A la tabla, me refiero, no a la consulta, a la tabla que se acaba de crear, ese tab 101 lo borra explícitamente. Bueno, yo en mis desarrollos profesionales esta, esta tabla, hago este procedimiento, hago este procedimiento, sí, pero esta tabla no la dejo dentro de Axis, dentro de mi base de datos de Axis o dentro de mi, de mi, este, front end, la dejo en una tabla temporal, ¿sí? A ver, déjenme mostrarles algo rapidísimo, a ver, mire, por ejemplo, aquí, aquí, este sistema que está hecho en Axis, tengo una carpeta que se llama temp, aquí está vacía, cuando yo ejecuto el sistema, este sistema me crea esa base de datos temporal, y ahí, y ahí creo, en esa, en esa base de datos creo, ¿dónde dijimos? Aquí, no es cierto, me perdí, aquí, en temp, carpeta temp, aquí ya tengo una base de datos, ¿sí? Y si la abro, aquí ya tiene información, o sea, bajo información en esa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya aún a un nivel más profesional, lo que hago es, o más complicado, porque está más complicado, es, cuando yo bajo la tabla, la meto a una, a otra tabla, a otra tabla, a otra tabla, a otra base de datos temporal, y cuando cierro mi sistema, pues elimino esa base de datos, y adiós todas las tablas locales, ¿sí? Ese sería, ese sería el enfoque. ¿sí? Digo, eso también sería tema, tema de, otra plática, pero, digo, desde el punto de vista ya, para hacer un sistema muy, muy fino, tendríamos que hacer uso de tabla de bases de datos locales en Access. Yo lo bajo ahí, y lo guardo, y luego lo vuelvo a vincular acá, lo vinculo a mi, ¿cómo se llama? A mi frontend, para tener acceso a esa información, ¿sí? Pero, pues en este ejercicio, pues lo estamos dejando aquí, ¿no? Que también podríamos eliminarla después de cerrar el formulario que hace uso de esa, de esa, de esa información. Claro, de esa tabla que la creaste a propósito de un formulario, y cuando el tipo la cierra, cierra el formulario, esa tabla ya no tiene sentido, debería borrarse, digamos. Podríamos borrarla, por ejemplo, hagamos un ejercicio muy rapidísimo, por ejemplo, vamos a crear aquí un formulario donde vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a mostrar este, ¿no? Aquí está, y entonces, cuando este lo cerramos, cuando este lo cerramos, eliminamos esa tabla, ¿no? Entonces aquí, en el evento, al cerrar, al cargar, al cerrar, ¿ok? Vamos a poner main.record.source es igual a nada, bueno, a nada, y aquí podemos eliminar esa tabla, que está acá, y este. Aquí, en lugar de eliminar esta, vamos a eliminar esta tabla, ¿no? Algo así. Entonces, eh, archivo, vamos a ver cómo, lo copiamos, y entonces, aquí, para hacer este ejercicio, usmd.openform, y vamos a abrir este, ¿no? Que, vamos a cambiar el nombre, a este. Entonces, consulta de paso, eh, la vamos a borrar, para que no me dé el error, le digo bajar datos, y ahí me lo muestra, lo debo cerrar, y debe eliminarla, ¿sí? Más o menos, es lo que, lo que dices, ¿no? Este, digo, el problema, el problema de este enfoque, es, de que, pues, con el paso del tiempo, con el uso constante, si el usuario baja y sube información, pues, estaría inflando, eh, la base de datos, ¿no? Y, este, y eso, pues, podría ocasionar problemas en algún momento, pero, pues, hasta hoy, yo también no he tenido problemas de este tipo, ¿no? Eh, pensando en eso, pues, yo voy a, y pongo mi tabla temporal, en una base de datos, eh, temporal también, entonces, cuando se cierra el sistema, elimino eso. Es, es un tema un poquito más complejo, eh, podríamos verlo en otra plática, eh, pero bueno, por el momento, la idea, el enfoque que les quiero, eh, expresar es, hagamos uso de las consultas de paso, para bajar la información, cuando no requerimos tener, eh, modificar los datos, ¿no? Y, también esto de, de las consultas de paso, pues, nos es de utilidad cuando, eh, por ejemplo, eh, tenemos tablas, tablas pequeñas, tablas, este, catálogos o listados, como le llamen, que nunca cambian, entonces, bajamos cuando, cuando iniciamos nuestra aplicación, creamos, este, un procedimiento que nos, nos actualice nuestras tablas locales, por ejemplo, eh, vamos, tenemos una tabla local de países, ¿no? Eh, pues eso nunca se van a cambiar, entonces, eh, bueno, casi no, ¿verdad? Entonces, es conveniente tener una tabla local, que, que hagamos una consulta de paso, donde bajemos, y la guardamos ahí, cuando se inicia nuestro sistema, y entonces, siempre vamos a tenerla disponible en Access, para poder hacer algún tipo de, de relación, o ponerlas en un combo, para que el usuario pueda elegir, pues, el nombre, el nombre del país, en lugar de estarlo bajando constantemente, de, desde SQL, ¿no? nos ahorramos, pues, algo de ancho de banda, y si tenemos 10 o 20 usuarios, que están bajando y subiendo, o bajando ese, el nombre del país, pues, este, a la larga, será una, una gran, este, pues, ventaja, ¿no? Y si tenemos 10 o 20 listados, pues, mucho, mucho, cuando más, ¿no? Muy bien, pues, este, esta parte, esta parte es la, la que, quería expresarles, en cuanto al uso, de consultas de paso, ¿cómo ven? Preguntas, si no, vamos al, al siguiente, al siguiente paso, que es el último que tengo preparado, y este, ya para, para irnos a dormir, jajaja, 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 mándeme, mándeme, dígame, eh, buenas noches, ¿me escucha bien? Claro que sí, buenas noches, te hablo desde, desde Colombia, Norman, Norman, sí, mira, yo te pregunto algo, eh, usted nos va a pasar este, este formulario, eh, pues les voy a compartir esto que hemos hecho, eh, este, sí, sí, tal cual, si es lo que tenemos aquí, sí, sin problema, sin problema, pues, eh, bueno. Sí, porque tenemos alguna falla, porque nosotros vemos el código, pero de pronto, tratamos de digitarlo en una, en un proyecto nuevo, y de pronto no nos funciona, ¿cierto? Así es. A ver si nos hace el favor, bueno, lo otro es, eh, ahí en la instrucción SQL, que se le envía la consulta de paso a través, eh, ahí está haciendo usted referencia solo a una tabla, ahí también se puede hacer referencia a varias tablas, es decir, un select donde hago un inner join. Este, sí, claro, sí, 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 este, eh, sí, sin lugar a duda, ¿no? Bueno, vamos a, bueno, vamos a quitar ya esto del formulario, no nos interesa ahorita, vamos a, por ejemplo, eh, por ejemplo aquí, eh, dijimos, bueno, vamos a copiarlo desde SQL, tal como lo tenemos para notar aquí, investigando, ¿no? por ejemplo este, ¿no? Sí. Este debería funcionar tal cual, ah, me dice que está muy largo. Tienen que haber 255 caracteres, creo. Cierto. Eh, creo que, a ver, espérame, a ver, aquí, espérame, 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 el SQL, sí, así es, tengo el campo como texto, cuando debería ser memo, eh, lo modifico, vuelvo a abrir esta consulta de paso, eh, lo pego, y ahora ya no debo dar problema, y dijimos que se llama, este, TV Unión, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, o sea que ahí te va a admitir más de 255 caracteres, en la instrucción SQL. Este, bueno, aquí sí, sí, bueno, ¿por qué no me lo aceptaba? ¿Por qué no me lo aceptaba? Porque mi tabla, mi tabla que tengo como, como referencia a este formulario, que es esta, aquí, en el campo, en este campo, estaba como texto 255, pero, este, acepta más, sí, desde luego, o sea, no, no hay una limitación, al menos, yo no, no he tenido problemas en mandar un SQL tremendo, ¿no? Pero si, si ustedes tienen la necesidad de armar un SQL muy complejo, mejor vayan a adquirir una vista, ahí ponen el código complejo, y este, y llaman nada más la vista, ¿sí? Ese sería mi punto, ¿no? Sí, y lo otro sería, ¿por qué trabajas en 2007? En Access 2007. Ah, ¿por qué estoy en 2000? Aquí está mi tabla. Voy a decir que ya lo bajó. Este, bueno, a ver, ¿por qué, por qué yo estoy en 2007? Sí. Porque, porque tengo, clientes tendré como unas, empresas tendré como unas, yo creo que unas 20, 25 empresas, ¿sí? Sí. De, de esas empresas, hay clientes que sí están actualizados, que sí tienen su, su Windows 10 con su Office 2013 o 2016, pero hay dos, tres por ahí, que aún se mantienen en 2007, ¿sí? Sí, pero obviamente esto te funciona, pues, en cualquier Access. Exacto. Así es, así es, entonces, como yo, es más, la petición que yo tengo con ellos es, es, debes tener Access 2007 como mínimo, ¿no? O el runtime de Access como de 2007 como mínimo. De ahí para arriba funciona, no tiene problemas. Entonces, por eso yo me mantengo en el 2007. Ya estoy desde, hace un par de años que me cambio, que me cambio, pero, pues, luego sucede que un cliente me llama, oye, ¿sabes qué? Necesito que le agregues tal cosa, ¿no? Y, y entonces, pues, no me puedo migrar, porque necesitaré tener dos o tres computadoras con diferentes versiones, ¿no? Sí. Entonces, este, nuestro equipo de desarrollo todo tiene 2007, y, y de ahí hacia arriba se integra sin problema en cualquier versión. Ajá. Tengo sistemas así muy, muy, con muchos formularios muy complejos, no sé, 100, 150 formularios, y, y trabajando, por ejemplo, yo lo hago en 2007 y funciona bien sin problema en 2013 o 2016, ¿no? Sí, esta utilidad está muy buena, pues, Nicanor, porque nosotros somos una empresa que, tenemos, pues, bastantes clientes, y siempre que necesitamos, eh, revisar datos, nos toca pedir acceso al equipo servidor, y, y esto nos permitiría desde cualquier equipo, pues, traernos los datos, eh, localmente y hacer las revisiones, ¿cierto? Porque, no solo, pues, como para visualizar en un informe, sino, lo veo muy importante como una herramienta para, revisar datos desde cualquier equipo de la red, red. Este, sí, además, eh, además también esto nos permite liberar al servidor de los recursos que, que pudiéramos utilizar, o el bloqueo que pudiéramos estar haciendo en una tabla, por ejemplo, si te abrimos una tabla e inadvertidamente la ponemos en modo de edición o algo así, y, y el resto quiere hacer algo, entonces estaríamos bloqueando ahí, estaríamos utilizando un recurso del servidor, eh, que, que no debería ser, entonces aquí lo que hacemos es, en un pestañeo vamos, nos traemos la información, la tenemos en acceso, ya no la necesitamos, la eliminamos, ¿sí? Entonces, para mí este enfoque, es, es el más óptimo, para poder trabajar, este, la información, cuando no requerimos actualizarlo. Desde el punto de vista que estamos tratando de enfocarnos, de unas cuestiones básicas, podemos tener las tablas vinculadas para poder actualizar los datos, sin mayor problema, cuando queramos actualizar, y cuando solamente queramos de consulta, pues hacemos consultas de paso para, para esta parte. Desde un, un punto de vista más, más avanzado, mi sugerencia es, que podamos hacer, por ejemplo, actualizaciones mediante ADO, a, a SQL, y no mediante tablas vinculadas, o sea, dejar las tablas vinculadas, pero también ese es otro tema, que también tiene su, su, su particularidad, Entonces, tengo mi tabla local, ya la tengo, ahora quiero modificar, por ejemplo, la fecha de entrega, entonces, le modifico la fecha de entrega, y hago un update, mediante ADO, a SQL, sin pasar por mi tabla vinculada. Y entonces, esta, esta, este, este enfoque me da, también la seguridad de que no estoy exponiendo, mi tabla, vinculada en Access, con la probable contraseña, ¿no? Muy bien, muy bien, pues, este, pasemos al, al siguiente, ¿no? Entonces, ya vimos cómo vincular aquí con, mediante la opción esta de, de ODBC, ahora, aquí les hice una parte en la que, eh, podemos vincular con una función, por ahí que tenemos muy, muy simple, eh, una tabla, por ejemplo, aquí yo tengo una tabla que se llama remisiones, este, voy a borrar estas que, que hicimos, para no, para no, este, perdernos, y, elimino esa, ¿sale? ¿qué requiere esta parte, esta función, ahorita vamos a verla, requiere una cadena de conexión también, igual que para la consulta de paso, y mi tabla, ¿cómo se va a llamar? Entonces, este, eh, aquí le doy vincular, y, aquí debería mostrarme, mi tabla de remisiones, ¿sí? este, aquí está, por ejemplo, si quiero, eh, TV, productos, eh, por ejemplo aquí, le doy vincular, acá, y aquí está, ¿sí? hay productos, aquí están las remisiones, ¿cómo funciona esto? eh, vamos a verlo para acá, entonces dijimos, bueno, aquí se lo estoy tratando, poner gráfico, para, para poder explicarles, este, el funcionamiento, requiere mi cadena de conexión, y, requiere, requiere mi tabla que vamos a vincular, ¿no? y vamos a, la función, eh, aquí está, es esta, ¿sí? esta línea, bueno, estas dos líneas, son las que hacen esta, esta magia de vincularlo, ¿cómo se va a llamar, la tabla, eh, este parámetro, me dice que va a, a hacer un, una vinculación, un attach, ¿sí? ¿cómo se llama la tabla, a la que voy a vincularla, la tabla foránea, o la tabla en SQL, y mi consulta de paso, ¿sí? en, en, ¿dónde está todo este show? está en un objeto, de, eh, una variable de tipo, tabla de, eh, y, lo que hacemos, decimos, bueno, a esta variable, en la base de datos actual, crear una tabla, con estas propiedades, bueno, no con estas propiedades, sino con, con estas características, este nombre, va a estar, eh, adjunta, en esta tabla, eh, en SQL, y, y esta es la cadena de paso, si en otras palabras, esta instrucción, me permite vincular, cualquier tabla, de cualquier manejador, de base de datos, que tengamos instalado, en nuestro equipo, o sea, o que el cliente, que tengamos el cliente instalado, en nuestro equipo, ¿no? O sea, podemos ir a ese, a Azure, y poder vincular una tabla, con esta instrucción, solamente teniendo, la cadena de conexión correcta, ¿no? Y luego aquí, esta segunda instrucción, lo que hace es que, adjunta la tabla de, a la colección de tablas, la variable, ¿ok? Listo. ¿Sí? Entonces, eh, otro ejemplo, dijimos vincular, vamos a poner, por ejemplo, eh, TV clientes, por ejemplo, TV clientes, y le doy vincular, aquí, y aquí está TV clientes. Bien, pues, este, esta es la otra mecánica, que, que puede utilizar, para hacer la vinculación, en lugar de ir a datos, más, y hacer todo este show. Entonces, la ventaja también, de esta, de este enfoque, es que no nos deja, ninguna, ah, ningún registro, en el ODBC, de, de nuestra cadena de conexión. ¿Sí? Pero bueno, ya les diría en inicio, que el problema que tenemos, con estas tablas vinculadas, pues, es que tenemos aquí, la, 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 la cadena de conexión. Exponemos nuestra cadena de conexión. Pero bueno, pues, este, por mi, por mi parte, muchachos, sería todo, ojalá me, haya yo explicado, es mi primera plática, que tengo en un grupo, pues, espero, haber cumplido las expectativas. Lo bueno, que la tosa de Emilio, pues, no me está oyendo, y no está ahí, así que, pues, ya se hace encargo con él, para ver qué, qué sigue. Preguntas, comentarios, me gustaría explicarlos. Sí, Nicanor, dijiste que, tenés, por ejemplo, un cliente con 15 usuarios, digamos, que están accediendo a la base, ¿verdad? 15, 20. Bien, ¿cómo, cómo eso, están todos en una red local, con Windows como base, como sistema operativo, ¿verdad? Este, sí, así es, tienen un servidor de Windows, SQL, este Windows Server 2012, algo así, y ahí está montada, un servidor, de SQL Server, con, con la base de datos, así es. sí, contanos, ¿cómo, cómo haces, digamos, para que, cuál es, qué estructura usas, para que todo el mundo, digamos, levante la aplicación, levante el frontend, digamos, y se conecte a la base? Cada uno de los usuarios, tiene un frontend, o lo levantan, desde un servidor, a un solo frontend, que vos hiciste, que se conecta a la base. Este, cada usuario, tiene su frontend, o sea, yo, desde nuestro enfoque, nosotros tenemos, una carpeta, que se llama, proyectos, y dentro de proyectos, tenemos, cada una de las empresas, por ejemplo, ese Gboni, pues esta empresa, por ejemplo, tiene aquí, como cuatro o cinco sistemas, ¿no? Entonces, le ponemos la carpeta proyectos, y dentro de proyectos, ponemos cada uno de los, de los sistemas que tengan, y así para todos. Esto es para, para hacer un pequeño relato, para ver cómo, este, encargarle el tema de seguridad. Hiciste hincapié al principio, e indicaste muy bien, que, eh, Access, no tiene ninguna seguridad, está, es una base de datos de escritorio, y está pensada, para hacer cosas medianas, o pequeñas, pero cuando uno, cuando uno lo quiere utilizar, de manera profesional, este, utilizando también, como motor de base de datos, una base de datos de verdad, como ser SQL Server, o cualquier otra base de datos corporativa, ya tiene que hacer un frontend, con seguridad, para que el tipo, el usuario, ni siquiera queriendo, vea los datos, salga a las tablas, y demás. La pregunta es la siguiente, vos me decís que, cada, cada usuario, tiene el frontend, local, local, este, cosa que yo también hago, digamos, este, entonces, no, no, no todo el mundo, a la mañana, levanta por la red, el frontend, o sea, cada cliente, tiene un frontend local, lo levanta de manera local, y, se conecta a la base, cada vez que quiere, hacer una consulta, o un agregado, o lo que fuere, yo también trabajo así, la pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente, si vos, a cada usuario, le instalas, el runtime de Access, sea cual sea la versión, y le instalas, en una CCDE, a donde, como, por qué seguís teniendo miedo, de que el tipo salga, de que vea la cadena, si, ni queriendo, un usuario, puede salir, y puede ver una CCDE, por más que lo tenga Access instalado, incluso, supongamos que el usuario, tiene el Access instalado, porque, bueno, lo tiene instalado, no el runtime, sino el Access, y por qué, por qué, el access de E, que es solo lectura, y que, aunque se produzca un error, en el código, y aunque no tenga un, digamos, un on error, para atrapar el código, el tipo ni siquiera ve el código, no sale el código, no sale a ver las bases, no sale a ver la tabla, por lo siguiente, ¿cuál es tu nombre? perdón, Sergio, Sergio, este, mira, el problema, el problema de esto, el problema de esto, es que, por ejemplo, si yo voy a, voy a cerrarlo, bueno, ahí lo dejo, así se queda, así se queda el usuario, o está ahí, y si yo vinculo, o intento vincular, desde otra tabla, por ejemplo, aquí vamos a, vamos a crear otra, ¿sí? Este, otra, otra, BB, por ejemplo, ¿sí? Culo, o importo, lo que está en esa base de datos, puedo hacerlo, ¿sí? Examinar, ya no sé dónde lo dejé, creo que en el escritorio, access latino, ejemplo 1, le doy, por ejemplo, importar o vincular, creo que no, la verdad que ya no, tiene tiempo que no lo he hecho, pero aquí, aquí deben estar, mira, por ejemplo, estas, voy a, selecciono todo, ¿sí? Le doy a aceptar, le doy a cerrar, y lo que hace, en esta, en esta otra, ya tengo, ya tengo, la vinculación. Pero, estás vinculando, desde un ACCDB, a otro ACCDB, trata de hacer lo mismo, por un ACCDE, que el usuario tiene, el usuario tiene, también funciona, también funciona, vamos a, vamos a, por ejemplo, bueno, vamos a darle abrir, vamos a darle herramientas, es crear ACCD, creo aquí, le damos guardar, y le damos cerrar, ahí está, está, ahí está aquí, ¿verdad? ¿sale? Entonces aquí, vuelvo a abrir la otra, elimino esto, elimino esto, elimino esto, y elimino esto, no tengo nada. Entonces, le doy datos externos, ACCES, le doy importar, le doy examinar, voy a escritorio, y voy a ir a, ACCES latino, aquí está el, el compilado, sí, le doy abrir, le doy aceptar, le doy seleccionar todo, le doy aceptar, y voy, la lo tengo, Oh, eso, eso, nunca había hecho, estaba, estaba convencido que no te dejaba hacer eso. Este, sí, sí se puede, sí se puede, sí. Ahí estamos, estamos en el horno, entonces. Sí, así es, entonces, este, bueno, ok, bueno, ojalá y te sirva de algo, Sergio. No, sí, sí, incluso más, hice todo un artilugio para que el operador local, cuando levante el sistema local, detecte si hay una versión nueva, y si hay una versión nueva, va al servidor y trae la versión por la red, y ejecuta local la versión nueva, y me hice todo eso incluso, para, para mejorar la velocidad, para que no todo el mundo levante por la red, el mismo, el mismo, la misma base, y, por supuesto, que anda mucho más rápido, cada vez que hay una, una nueva versión, se demora un poquito, traficando todo, pero luego de eso, ya que ejecutándose de manera local, ya no trafico por la red, las ventanas, y demás, solamente los datos, que es lo que hay que hacer, digamos, hay que traficar solamente datos. Pero, tengo que investigar, yo trabajo en el 2010, y yo creo haber investigado, la CCDE, ya lo voy a seguir investigando, yo trabajo con las tablas vinculadas, pero, yo las vinculo, otra cosa que hago, es, la CCDE, no tiene las tablas vinculadas, las vinculo cuando arranca el sistema, de manera dinámica, así como acabas de vincular vos, una tabla, de manera dinámica, yo lo hago en el open, del formulario principal, y si el tipo ni se entera, por supuesto, o sea que, naturalmente, no están vinculadas, están, se vinculan al vuelo, que no sé, a lo mejor con eso, soluciona el tema de, no sé, tendría que probarlo. Pues en parte, porque, si, por ejemplo, en, yo tengo, si yo tengo abierto este, el ACCD, este está compilado, ya no puedo, ya no puedo modificarlo, si, pero si, si tú, por ejemplo, otra vez, voy a con acá, está abierto, no lo cerrado, si, le doy datos externos, crear, le doy examinar, y voy a, a, latino, ejemplo, le doy, este, importar, y aquí está, mira, ya vamos, está, ahí mantiene, los datos, no, entonces, ya tengo aquí, este, clientes 2, o sea, vamos, si te sirve de algo, pero, si, si lo hacen, lo hacen, o lo abren, o si algo falla, porque me ha pasado, algún par de veces, por ejemplo, les mando, yo, 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 todo lo que mando, lo mando compilado, o sea, no, no mando nada, en, 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 en crudo, me ha pasado un par de veces, hay que por alguna extraña razón, algo pasa, pero, me muestra el panel, el panel de las tablas, tal como te está mostrando ahorita, en un, en un compilado, en una CCD, yo, 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 tengo funciones que quitan todo ese entorno, quitan toda la cabeza, quitan todo, y anda muy bien, pero, pero, me preocupa que, el usuario, levante un acceso en la misma máquina, levante la aplicación, y, y vincule, y vincule, o exporte, la tabla, y de tal manera que ve la, la cadena, pues, eso sí me preocupa. Pues, mira, eh, imagínate que vea la cadena, o que, o que, por ejemplo, haga esta parte, ¿no? Bueno, aquí yo no tengo problemas, porque es un ejemplo, eh, que le dé, eliminar, por ejemplo, de, 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 por alguna razón, este, se pille la mitad, o más, ¿no? Chao. Entonces, pues, este, nuestro, nuestra cabeza va de por medio, ¿no? Sí. Yo también tengo una política, una política, en la que, por ejemplo, a mis clientes, no los dejo modificar nada, o sea, vamos, si tú ya hiciste, por ejemplo, una factura, y te quedó mal, o hiciste una venta, y te quedó mal, pues, la cancelas, y la vuelves a hacer, o hiciste un movimiento, una cuenta por pagar, y te equivocaste por un cero, ah, pues, lo cancelas, y lo vuelves a hacer, ¿no? Oye, pero es que nada más es ponerle un, bueno, sí, mano, mira, si tú me, o sea, puedo hacerlo, sí, o sea, si tú me dices, ¿sabes qué? como cliente, yo te pido, que me dejes modificar, lo que yo quiera aquí, adelante, pero no me pidas garantía, de que al rato, me digas, oye, hice una compra, que me costó 10 mil, 10 mil, no sé, pesos, monedas, euros, o lo que sean, 10 mil, y ahorita vengas, y me dices, ¿sabes qué? mira, tengo impreso el documento, y en el sistema dice 9 mil, ¿por qué? ah, pues, este, pues, tú me pediste que lo dejara abierto, no hay garantía, de respetarte lo que tú imprimiste, en su momento, con este, con lo que tiene el sistema, ya se quedó bloqueado esta cosa, entonces, esa es una política que tengo, en la cual no permito, que, que modifiquen, si es que no tienen que modificar, oye, pues, si me importa, o si me, si requiero modificar un campo, ah, bueno, entonces, te pongo la funcionalidad para modificar ese campo, y hago un, un registro, de lo que modifican, y quien lo modifica, sí, sí, yo también, yo por ejemplo, borrado físico no hago, de ninguna naturaleza, le pongo alguna marca, algún estado, borrado físico no, porque, del borrado físico no se vuelve, salvo con un backup, y de, y de las modificaciones, grabo una pista de auditoría, de aquellas modificaciones, de tablas sensibles, no de cualquier modificación, cuando yo considero, que es una modificación, sensible, importante, guardo una pista de auditoría, en algún lado, pero bueno, voy a tener que seguir investigando, el tema de seguridad, de la CCDE, yo pensaba, que la CCDE, no tan solo, era seguro, a la hora de no mostrar, el código al usuario, por más que se produjo, un error en tiempo de ejecución, sino que, no mostraba, los objetos, para poder importarlo, o, o vincularlo, desde otro, desde otra base de access, eso voy a tener que seguir investigando, porque yo trabajo mucho, con las, con las tablas vinculadas, y, con SQL Server precisamente, y, estoy chocho, estoy chocho, porque, hice, hice benchmark, inclusive, con el trace, a ver, de, de que consultas, pero solo select, no, no de consultas, de funciones agregadas, como vos usaste, vos usaste la función agregada, suma, y ahí sí, probablemente, sea mucho más rápido, del lado de SQL, que del lado de access, no lo vimos, porque está local, y con una tabla, que quizás tiene, cientos de registros, pero si tenemos millones de registros, ahí probablemente, se ve la diferencia, pero no he, pero no he notado diferencia, en los select comunes, no, usando funciones de agregado, en los select comunes, hice, hice test, usando el trace, de SQL, y a veces, access era más rápido, o sea, casi me, casi me, me caigo de la silla, entonces, con más razón, con más razón, sigo usando, desde access, todo lo, como soy un enamorado de access, como la mayoría que estamos acá, sigo usando access, digamos, mientras, SQL no me demuestre lo contrario, sigo usando access, ahora, funciones, de agregado, como la que vos usaste, es probable, que en grandes volúmenes de datos, sí se note, la diferencia de velocidad, por lo tanto, tendré que ir a hacer la query, del lado de SQL, como bien hiciste vos, mientras tanto, mientras tanto, sigo usando access, otra cosa, que quiero aportarle al grupo, a la gente, a los chicos, que están, en este momento, he tenido una experiencia, con access y SQL, y no he tenido problema, hice muchas cosas de access, me ha tocado hace poco, tener que hacer, agregar un registro, yo uso DAO, todavía, para agregar registro, para modificar y demás, pero me ha tocado, hace muy poco, trabajar, hacer una inserción, en una tabla de SQL, de 27 millones de registro, y usando DAO, se demoraba 30 segundos, cambié todo ese, ese ADD new, que hacía, y que sigo haciendo aún, por una sintaxi SQL, un insert to, un do cmd.runsql, y espacio, comilla, y el insert to, normal, y la, la sentencia, vuela, el agregado del atributo, del registro, vuela, o sea que, todavía, me sigo dando maña, desde access, sigo usando access, para hacer cosas, que son, que se demoran, porque, porque, el access tiene, el do cmd, por ejemplo, el do cmd run sql, que aparentemente, es lo mismo, que ir a escribir, el procedimiento almacenado, de sql, o sea, me sigo dando maña, para seguir haciendo cosas, en access, y evitar, ir a sql, que por supuesto, en algún momento, tendré que caer, seguramente, pero mientras tanto, sigo encontrando cosas, equivalente, que hacen lo mismo, pero mucho más rápido, por ejemplo, el tema de reemplazar, una dd new, dd dao, dd sql, dd access, cuando se tratan, de tablas, de millones de registros, por, una simple instrucción, de, un insert to, dd access, así que eso, también lo quería dejar, digamos, para la gente, que está escuchando, muchas gracias, entonces, dd run sql, es más, eficiente, claro, claro, vuela, vuela, ni le importó, que había, que había, insertado un registro, en una tabla, con 27 millones de registros, lo hizo tan rápido, como si fuera una tabla, de 10 registros, y eso, para mí, fue invalorable, bueno, algo que también, yo he detectado, por ejemplo, en el caso de access, con sql, que, por ejemplo, hay como que un límite, o un, cuál sería una palabra, un límite, una, una frontera, en la cual, la respuesta es muy óptima, por ejemplo, insertar, no sé, 10 o 15 campos, es, es rapidísimo, pero si te vas a, a 20, 21, sucede que ya, ya pesa, ¿no? O sea, como que, el siguiente bloque, ya lo, hace que, 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 que el performance sea más lento, ¿no? Bueno, mi experiencia, con esta tabla de 27 millones de registros, tiene 35 atributos, la tabla, le paso 35 valores, a la, a la sintaxis SQL, es un poco engorrosa, porque como es una sintaxis SQL, cada valor, sin importar, a qué atributo va a caer, sin importar la naturaleza, digamos, del atributo, tiene que ser un texto, entonces, hay que, la, la, la fecha tiene que ir en el formato media año, las variables, tienen que ir bien formateada, con texto, para que caigan, esto es lo más laborioso, de hacer esa sintaxis SQL, pero, bueno, tiene, tiene su recompensa, otra cosa, que también, les quiero contar, esa tabla, de 27 millones de registros, que la veo perfectamente, porque está vinculada, ni se le ocurra, en hacerle doble clic, para ver nada, ni se le ocurra, porque no viene nunca, es tan pesada, que no viene nunca, hay que hacer, una consulta, en access, poner, un par de criterios, sobre atributos indexados, probablemente, y viene perfecto, pero no se le ocurra, hacerle doble clic, porque no viene nunca, y da un error, por supuesto, da un error, de lo de BCC, etcétera, por ejemplo, eso, me tocó hace poco, y bueno, hay experiencia, que quiero volcarlo, en el grupo, en este momento, si, muy buena, muy buena Sergio, muchas gracias, digo, yo, pues lo más que he manejado, en una tabla, pues eran 300, 300 mil registros, lo que si me ha tocado, lo que si me ha tocado, por ejemplo, tengo un cliente, que son muy, muy demandantes, este, por ejemplo, ellos serán como unos 18 usuarios, pero en el punto de, en la venta, es un punto de venta, pues, pero en el punto de venta, es como, tienen siete vendedores, y los vendedores, son como estos, de las tiendas de, de autoservicio, ¿no? Como un tipo de esas, diríamos, de Walmart, donde están pasando los productos, bueno, no tanto así, pero me refiero, que están, venden, y cotizan, y venden, y estresan al sistema tremendo, pero, por ejemplo, ese usuario, que realiza, por ejemplo, dos, tres ventas por, una venta por minuto, y cada venta tiene, diez partidas, por ejemplo, un requisito, que ellos me pidieron, era, de que no, más bien, de que las existencias, de la, de que las existencias, fueran reales, o sea, lo que les mostrara el sistema, fuera lo que, lo que tuviesen, de manera que, bien, fijado, en, en la pantalla del otro, eso lo tuve que hacer, en ese cuello, y no en access, o sea, desde access, disparo la instrucción, de que se actualice, el inventario, pero eso, lo hago, en ese cuello, entonces, tal vez, las necesidades, o, 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 los requisitos, de, 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 de prontitud, hace que uno se vaya, por ejemplo, más de un lado, o más del otro, yo en access, digo, todo, todo lo hago en access, muy poco lo hago, en otros lenguajes, no, pero, y considero que access, es, es la maravilla, pero, pero aún así, si puedo hacerlo ya, en ese cuello, lo hago en ese cuello, por ejemplo, hacer una actualización, de saldos, todo eso, si hago una venta, o una factura, y quiero actualizar el saldo del cliente, no lo hago en access, lo hago en SQL, mediante un procedimiento almacenado, entonces, si el servidor, tiene los recursos, tiene la memoria, y está ahí, esperando que se actualice un dato, pues, mejor hazlo, hazlo servidor, en lugar de que lo haga access, ¿no? este, y si no bajo información, solamente le digo, actualízame el saldo de tal cliente, y en, y entonces, en SQL, pues, hago todo el procedimiento, que hace esa parte, pero bien, este, cada quien vive sus, sus, sus batallas, y utiliza, pues, sus herramientas, o sus, sus armas, según como lo vayamos requiriendo, ¿no? Muy bien, muchachos, ¿qué más, qué más, este, nos pueden comentar? Gracias.